Bueno, Mariano, a ver, la idea era conocer un poquito cómo se está moviendo el mercado de las motos, de estos rodados, teniendo en cuenta que desde que ha iniciado el año, hasta el momento venimos con una suba en el precio del combustible bastante considerable. Sí, en realidad a nosotros un poco nos favorece, porque se está moviendo muchísimo más, con el tema de reducción de gastos. Lo que es colectivo está caro, lo que es un remise está caro, y lo que es mantenimiento de autos también está bastante elevado. Entonces, por ahí la gente se achica y le dice que encarga una moto, encarga una bicicleta, que son los productos que trabajamos nosotros. ¿Es gente que tradicionalmente ha andado en moto en subida, en algún momento de subida, o que por ahí incursiona precisamente en las dos ruedas por una cuestión básicamente de economía doméstica? No, la mayoría son gente que se inicia en la moto ahora de grande, por necesidad o también por comodidad. Resulta mucho más cómodo por una cuestión de lugar y estacionamientos, también por el guardado del vehículo, no tenés que pagar estacionamientos en ningún lado. Bueno, y más allá del gasto, ¿no? El gasto es tremendo la diferencia que hacés andando en un vehículo de dos ruedas, andar en un auto o en un transporte público. Seguro. ¿Tenés una relación numérica vos para darnos a ver cuánto...? Bueno, yo estuve haciendo algunos números y saqué la cuenta que de lunes a sábado, andando en colectivo, tenés un gasto de 3.800 pesos por mes, más o menos, para ir y venir al trabajo todos los días. Y en una moto, haciendo más o menos el mismo recorrido, que son 320 kilómetros por mes, gastás 800 pesos de combustible nada más. Ajá. O sea que tenés 3.000 pesos menos de gasto andando en moto que andando en colectivo. Claro, por ahí lo promedias un poco, unos pesos más, digamos, si uno piensa en el seguro, bueno, en otras cuestiones que tiene que tener... Bueno, pero un seguro es muy económico en una moto. Un seguro tenés desde 250 pesos con responsabilidad civil. Ajá. En Venezuela. Bien, bien. Entonces ahí reducir muchísimo el gasto. Claro, qué interesante. Ni hablar, ¿no?, si uno tiene que hacer una relación con el gasto que tiene con un automóvil. No, no, un auto sí sería... Sí, sí, es totalmente distinto. Digamos que la gente... Mucho es el que tiene que hacer un auto cuando vayas a moto. Claro, también está como sacando esta posibilidad, ¿no?, que si es una familia tipo que se tiene que trasladar, bueno, allí se ven reducidas las posibilidades. Sí, bueno, pero en moto por el mismo dinero se transportan dos personas. Claro. Yo te saqué el precio en colectivo por una sola persona que va a trabajar en la familia. Ajá. ¿Qué tipo de moto es la que más se comercializa en Tandil o la que más buscan? La que más buscan es la moto clásica, de 110 centímetros cúbicos, que es el motor más económico de todos, que tiene baulera y no tiene embrague de mano. Eso es lo que más o menos quiere todo el mundo para poder trasladarse. Ajá. Y digamos que también muchas veces se busca con esto, con la posibilidad de reventa, ¿se busca un modelo con esta particularidad? Sí, mucha gente pasa que quiere invertir en algo y, bueno, la inversión, la mejor inversión por ella es comprar algo, ya sea una moto, una bici, una auto, lo que sea. Bien. No quedarse con la plata. Ajá. ¿Qué tipo de cuestiones, Mariano, recordando que hablamos con Mariano Prado de Nanomotos, qué tipo de cuestiones hay que tener a la hora de comprar una moto? ¿En qué nos tenemos que fijar? No, más que nada tendrías que fijar en las necesidades que vos tengas. ¿Para qué necesitas esa moto? Si vos querés una moto de paseo, si vos querés ir y venir al trabajo, cuánto combustible querés gastar, si querés andar solo, si querés andar con alguien, si querés viajar. Eso por ejemplo va en la necesidad de cada uno para ir para lo que quiere la moto. Bien. ¿Y hay alguna moto que se adapte más para nuestras calles? Bueno, tenemos varias zonas con empedrado. Sí, por lo general la moto cross, o sea, la moto 150 centímetros cúbicos, que también es una moto mediana y bastante accesible, es la que más se busca para este tipo de ciudad. Pero bueno, la verdad que la gente por ahí dirige el rodado más chico, que es el 110, que es el más económico para poder circular. Bien. Vamos ahora a conocer un poquito las cuestiones de seguridad. ¿Ustedes la moto sí o sí la tienen que vender con casco? ¿Puede ser que la gente tenga? Digo, ahí no hay ninguna cuestión. Bueno, no hay reglamentación que te obliga a ponerle algo al cliente. El cliente compra la moto, él puede tener o no carné, puede llevar casco o no llevar casco. Lo que sí se aconseja es seguro, es andar con casco. Lo fundamental nosotros es que lo aconsejamos y por ahí la mayoría ya está al tanto de lo que tiene que hacer. Más que nada con los controles del tránsito de BNC, y con los secuestros que están haciendo todo el tiempo. Bien, entonces, para circular necesito el casco, por supuesto, y ¿qué otro tipo de papel? El casco seguro y la tarjeta de orden vigente. Bien, la BTB. Exactamente. Y la BTB, ¿y la BTB en las motos se hace con la misma frecuencia que un vehículo? Sí, con la misma frecuencia que un vehículo se hace en el mismo lugar, pero tiene un costo muchísimo más bajo. Creo que hoy en la BTB estaba algo de 300 pesos. Bien. Y en el auto está cerca de 1.000. Para tener en cuenta. Mariano, otra de las cosas que te íbamos a preguntar es saber, bueno, la gente en líneas generales, ¿de qué manera adquiere este producto? ¿Van con la plata, financiado? ¿Hay planes del gobierno que han favorecido en algún momento? No sé si hoy están activos. Sí, están activos. Hay los planes del gobierno. Por ahí son a veces difíciles de acceder, pero se puede lograr completarlo. Y después lo que se usa mucho es la tarjeta de crédito, el crédito personal con recibos de sueldo. Y mucha gente por ahí ha cambiado de dólares y plata que venían guardando, a invertirla en algo que se dio cuenta que por ahí le iba a beneficiar mucho más. Tener un vehículo a tener plata guardada. Bien. O sea que se ha elegido eso. Muchos también, bueno, van por una cuestión de, no sé, decir, tengo estos dólares, los pude ahorrar, bueno, ahora me voy a dar este gusto. Sí, en realidad tienen miedo que el dólar sube, el dólar no baja, y por ahí lo invierten en un vehículo que saben que el vehículo siempre va a subir. No, no hay manera de que baje. Bien. Vamos a la cuestión de mantenimiento. ¿Cada cuánto es necesario hacerle un service y qué cuestiones hay que verificar en una moto? Mirá, lo fundamental es mantener la moto con los lubricantes correspondientes, es decir, tenerla bien de aceite y lubricar bien lo que es cadena, transmisión, y mantenerle el aire de las cubiertas. Eso es fundamental para que la moto siempre funcione perfectamente. Y después los service se realizan con un periodo de aproximadamente 3.000 kilómetros cada service. O sea que va a ser 3.000 kilómetros sin hacerle nada a la moto. Bien, perfecto. Si bien muchas veces ustedes, imagino, tendrán más demanda por una cuestión estacional, ¿no? Cuando empieza el tiempo lindo, por ahí hay gente que busca movilizarse en una moto. Pero, ¿creen que por esta cuestión básicamente de la economía doméstica y lo que cuesta mantener y llegar a un auto, ¿puede ser que esto lo favorezca todo el año? Sí, sí, en realidad la gente compra todo el año, no es más algo de lo temporal. Y lo busca para economizar, en realidad. Entonces lo va a usar todo el año. Por ahí la gente se abría un poquito más y anda en moto todo el año. Ajá, bien. Y si yo quisiera comprar, por ejemplo, nunca anduve en moto y quiero, bueno, iniciarme en esta aventura. ¿Con qué moto por ahí y a partir de qué valor podrías decir, bueno, me voy a inclinar por andar en dos ruedas a partir de ahora? Mirá, una moto cero kilómetros marca los 80.000 pesos. De ahí en adelante tenés muchas variantes, pero lo que más se usa es ese vehículo, el 80.000. Y lo podés pagar con trajeras de crédito, lo podés pagar con financiación con recibo, podés hacer la entrega de tu moto, por ahí si vos ya tenés otra moto usada, también la podés entregar en parte de pagos. Ajá. Eso te puedo usar. Bien, o sea que hay muchas facilidades como para acceder a esto. Mariano, te queremos agradecer muchísimo. No sé si quedó algo por contarnos, algo por decirnos en relación al tema. No, más o menos eso. Yo decía que, por ahí, con lo que vos querrás, subiéndote a una moto, podés pagar por lo menos el 50% de una cuota de una moto. O sea, el 50% de la cuota te quedaría libre. Ajá, bien la relación. Claro. Es 100% más clientes y funciona muy bien. Bien, bueno, está muy buena la observación. Te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por siempre llamarnos y, bueno, cuando necesiten, acá estamos. Gracias, buena jornada. Gracias, Silvia, Andrea, nos vemos. Hasta luego. Mariano Prado pasó aquí por informadísimas por la radio y por el canal del ECO. Bueno, contando acerca de por qué se está eligiendo mucho la moto. Uno tiene que ver con, imagino, ¿no? La cuestión de sentido común. Cuesta bastante menos mantener lo que es un rodado como estos. Recién Mariano nos hacía un paralelismo entre lo que puede salir viajar en colectivo por mes y tener una moto, que básicamente el insumo es combustible. Por ahí un seguro, bueno, y un mantenimiento que se puede prorratear en los meses, pero la verdad que es bastante más económico.